hola cómo estáis bienvenidos bueno vamos con una lectura un poquito diferente vale sobre la carta de ana abuela de jesús que tanto se repetía y que yo sentía que había una persona mayor una mujer mayor bien justo ese día además y quería como comunicar algo necesitaba comunicar algo vale yo no sé si el mensaje de ana se refiere a varias anas que hay por ahí me veis todos los días pero en otros casos si me habéis dicho que esa persona se llamaba ana entonces tanto en un caso en otro está claro que cuando una carta se repite muchísimo es porque quiere dar un aviso decir algo importante bien y también puede ser que bueno cuando una persona que ya no está en este plano hace mucho hincapié hace como mucho aviso no quiere quiere mostrar algo decir algo normalmente siempre es porque es algo importante o sea nunca es porque sí porque esa persona le apetece nunca es por ninguna tontería no entonces vamos con la lectura vamos a ver qué es quién es sana general claro y bueno qué aviso quiere dar tener en cuenta que es una energía de una persona la que yo sentía o sea cuando hay una persona digamos que puede ser que no resuene a muchos sino a solamente uno bien porque estamos hablando de una persona o sea estamos hablando de un alma entonces ese alma cuando estaba en vida pertenecía a una persona física no quiere decir que el mensaje que a lo mejor esa persona deje es para una persona no va a ser para 10 evidentemente no pero bueno si lo guías repetían la carta de ana también eso es diferente porque cuando lo guías los maestros hacen mucho hincapié con una carta pues qué es lo que ocurre ocurre que algo querrán mostrar algo querrán hacer saber bien lo primero que me dicen dice muchos están perdidos no saben no saben qué hacer en trabajo en economía para ganarse un sueldo está con una situación crítica una situación de crisis económica y laboral y están como dándole vueltas a muchos temas pero no llegan no llegan a lo mejor a ningún sitio no llegan a hacer algo no dice hay una persona que era antepasada de ellos no o sea de vosotros a los que se está refiriendo ahora mismo los guías en una persona que era antepasada que esa persona sabía hacer algo o bien trabajaba en ello o bien lo hacía por hobby puede ser no me viene mucho a la mente una persona que hacía costura una persona que estaba cosiendo vale que ya no sé si es que cosía para la calle para vender y ganarse un sueldo o cosía para su casa vale para hacer arreglos a su familia para otros me viene también a la mente una mujer mayor vale porque es una mujer mayor que hacía como usaba muchas hierbas hacía ungüentos con hierbas tizanas con hierbas también y curaba con esos ungüentos los ponía en la piel a alguien y le curaba o sea estamos hablando una persona que tiene una habilidad no como digamos como un tanto wikana y era sanadora con hierbas bien ya no sé si es por una situación personal tuya de que te dicen que esta persona bueno que tú debes hacer lo mismo que esa persona no que no lo he explicado creo que no lo he explicado lo guías lo que están refiriéndose a esas personas no una hacía costura trabajo de costura otra curaba con hierbas y dicen tienes el mismo la misma habilidad y el mismo don de esa persona porque no lo usa si puedes usarlo para ti para trabajar para ganar dinero y además para ayudar bien entonces de momento me muestran esas dos imágenes vale pero vamos a hacer la lectura con el tarot vamos a ver qué qué es lo que aparece bien vamos a ver i 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 la carta de la reina de espadas 8 de pentáculos dos de bastos nueve de espadas sumo sacerdote vale de momento sale lo que ya he dicho antes no una persona que trabaja hace su trabajo gana su sueldo vale y es necesario que lo vea con claridad se vea con claridad esto que se toma una decisión la segunda carta que está detrás el nueve de espadas o sea es como un bloqueo mental que no te deja ver fijaos que aquí tengo la carta del sumo sacerdote que le está dando la espalda al nueve de de espadas entonces lo que viene a decir esta carta es que tú no estás viendo el bloqueo que tienes mentalmente ese bloqueo no te deja ver pero que tú tienes ese poder tienes esa habilidad fíjate qué curioso que aquí tenemos como como yo dije una vez como es que me recuerda mucho a panorámics no puedo remediar oye a mí me encantaban los dibujos de asteris de obelis yo los veía me encantaban bueno pues aquí tenemos a panorámics que está haciendo con una pócima mágica fíjate que dije antes que había una mujer que yo veía que curaba y hacía como infusiones tizanas que se llaman algunos sitios no un cuento con hierbas tenemos aquí ya las dos vertientes no bien el 6 de de oros el 7 de espadas suma sacerdotisa que era reflejar lo mismo que el sumo sacerdote y la carta del loco bien vale hay un mensaje más mira yo no sé si en algunos casos esta mujer era una mujer que tenía videncia o leía las manos o leía el tarot o veía con su mente no bueno otros era una persona que sabía de magia bien vale de igual de una forma u otra a mí me dice esta persona como que muchos estáis en una situación negativa porque estáis sintiendo como que alguien os está atacando o se está haciendo magia no se está enviando algún tipo de magia o se está enviando algún tipo de energía muy negativa a tu hogar dice a tu hogar bien dice tú tienes la habilidad y el poder vale de combatir todo eso porque tú sabes hacerlo es que ella tenía como ese poder y siento que esta persona en concreto se está dirigiendo a alguien que está diciéndole tú tienes ese poder también porque no lo usas y es que siento que esa mujer es un guía de alguien un guía que ya falleció vale y está como elevada vale realmente aquí veo una persona que está atacando vale o haciendo algo negativo bien y que es una sacerdotisa o sea que es una bruja vamos hablando claro es una bruja vale entonces hay una confusión aquí la carta del loco habla de confusión de que no sabes qué hacer y te dicen olvídate ponte manos a la obra si tú sabes perfectamente cómo combatir esto porque no lo haces es que siento como que tú tienes algo que esa persona tenía no ese don y tú lo has heredado igual lo tienes igual que ella bien voy a sacar cuatro cartas más vale por si hay algún otro mensaje carta del 7 de bastos el rey de bastos 5 de bastos y 8 de cálices bien fíjate de curioso que esta carta habla y se ve como me recuerda a la escuela de harry potter bueno se ve ahí varias personas no que están como haciendo algún ritual bien bueno pues energía hay realmente energía hay y mucha pero es que dicen tus guías que esto está pasando para que espabilemos porque somos capaces de hacer algo vale pero claro si nos quedamos quietos nada más que a lo mejor lastimándonos de la energía que hay ahí victimizándonos de la energía que hay ahí no vamos a conseguir nada al contrario lo único que puedes conseguir es que esa energía se haga más fuerte bien así que el mensaje que da los guías el mensaje que da los guías son esos dos uno para el trabajo y la economía y otro para el tema energético bien dice que tú tienes que salir de esto cuanto antes que estás pidiendo ayuda pides y pides ayuda pero no haces lo que tú deberías hacer y sabrías hacer vale tened en cuenta que los mensajes en este caso son exclusivos para muy pocas personas pero bueno a los que os llegue pues bienvenido sea ahí os los dejo bien así que aquí tenéis los mensajes de ana la abuela de jesús de la carta bien y siento que de verdad esta mujer dejó una herencia de habilidad de don a alguien vale o sea como que tú lo aprendiste de esa persona o lo traes lo traes igual que esa persona espero que os sirva de ayuda aquí os dejo con los mensajes y ya me comentáis vamos a ver vamos a ver